¿Cómo logramos que la gente cree en nosotros? Lo habló el señor Kobe ayer. Factor confianza. Hay tres niveles de confianza que están determinados para crear una gran organización. Sin esos tres niveles de confianza, nananina. No esperes llegar, no llegas ni a la vuelta de la esquina. El factor con confianza lo determina todo. Acelera el proceso o retrasa el proceso. Dice Kobe que la confianza es como una cuenta bancaria. O tú depositas o tú retiras. Cuando no cumples tus compromisos, estás retirando. Cuando no respetas a las personas, estás retirando. Cuando empiezas a chismorrear, ¿Saben lo que es el chismorreo? Hablar mal de otro, estás retirando. Cuando no eres lear a tus principios y eres incongruente, estás retirando. La gente no es tonta. A veces creemos que la gente es tonta. Pero la gente simplemente en una sola palabra sabe lo que hay dentro de ti. Y sabe si el interés que tú tienes en esa persona es genuino. Y eso es lo que va a darle la confianza para seguir hacia adelante. Pero ese nivel de confianza empieza con la confianza personal. Dice Kobe que la confianza personal, el fundamento es la credibilidad. Y que la credibilidad está sostenida por cuatro fundamentos. El primero de ellos, la integridad. Carácter. Dicen los grandes estudiosos del éxito del liderazgo. Que la principal falla de las personas es la falla en el carácter y la integridad. Porque la integridad tiene que ver con lo que tú piensas dentro de ti cuando estás solo. Cuando nadie te está observando. Ahí empieza la integridad. No es lo que uno dice por la boca. No simplemente es lo que tiene que haber una congruencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que hablas y lo que haces. Cuando hay congruencia entre eso. Ahí la persona te puede decir, ese es un individuo íntegro. Es una persona que puedo confiar. Es una persona con la cual puedo correr la carrera completa. El segundo principio, segundo fundamento, es la intención. Las intenciones son fundamentales. Es una intención buena la que tú tienes con los semejantes. Es una intención de que si le vas a llenar el contrato a alguien, te vas a comprometer para que esos sueños se puedan cumplir. Y como también tú anhelas cumplir los tuyos, porque el ser líder y el poder guiar a otra persona y darle una oportunidad es una gran responsabilidad. Porque si tú tienes sueños, los sueños de otros también tienen gran importancia. Si tú no valoras los sueños de otros, no te estás valorando a ti mismo. El tercero fundamento es la capacidad, conocimiento, trayectoria, experiencia y el cuarto, los resultados. Kobe hace un cuento que a mí me encanta y nos lo ilustra claramente estos cuatro principios. Digamos que tú tienes un amigo, que ese amigo, tú sabes que es una persona íntegra. Sabe que es una persona que siempre ha tenido buenas intenciones contigo porque es tu amigo. Sabe que es una persona que fue a la universidad, estudió cirugía, doctorado, se graduó, es neurocirujano. Tiene estudios, pero a tu amigo, en las últimas diez operaciones se le han muerto nueve pacientes. Y tú necesitas una operación de emergencia con un neurocirujano por un problema que tienes de un anaurisma. Ahora, la pregunta que te hago, ¿te operarías tú con tu amigo? ¿Te operarías tú con tu amigo? ¿Por qué no? Si es tu amigo, es íntegro. Es una buena persona, tiene buena intención, fue a la universidad. Porque no tiene los resultados. Los resultados cuentan. Por eso, estos cuatro factores no son independientes. A nivel del liderazgo, a nivel del éxito, en cualquier proyecto que emprendas en la vida, tienen que estar presentes para que se dé lo que tú estás buscando, tener algo permanente por el resto de tu vida. La confianza en las relaciones es el primer paso para la credibilidad. O sea, confiar. Y el principio fundamental es la conducta coherente. La conducta coherente es determinante. ¿Tú quieres fomentar relaciones de conexión con personas? Porque eso es lo que hacemos en este negocio. ¿Cómo llegamos todos aquí el día de hoy? Porque alguien nos habló sobre el proyecto y esa persona le habló a otro, que le habló a otro, que le habló a otro, que es todas las personas que están aquí y las que nos están viendo a nivel mundial, que están conectados en la transmisión. O sea que estamos interconectados por relaciones. Y esas relaciones se fortalecen en una conducta coherente que la gente va observando. Y el primer principio es mantener los compromisos. Si le digo a una persona que voy, voy. Si le digo a una persona que va a estar presente en la convención, llego a la convención. Si le digo a una persona que voy con él a acompañarlo a darle un plan, voy y lo acompaño a dar el plan. Respeto a la persona, respeto a la persona, respeto a las personas, el respeto es fundamental. Porque cada ser humano que está aquí presente y cada ser humano que habita sobre la faz de la tierra tiene un valor. Lo que pasa es que muchas veces el ego tupa el cerebro. Que aquel es el doctor, que aquel es el platino, que aquel es el oro. Aquel es nada. Somos seres humanos iguales. El liderazgo no se trata de posición. No se trata de posición. Hay una diferencia entre, como dice Kobe, entre ser un pequeño timor y tener autoridad moral a tener autoridad formal. Son dos cosas diferentes. Hay personas que piensan que por llegar a una posición tienen autoridad. Y la autoridad formal no significa que la gente te siga con agrado y que la gente te siga y siga contigo el resto de tu vida. ¿Tú sabes por qué? Porque la autoridad moral es la que tiene la fuerza. Porque se basa en principios, se basa en valores, se basa en integridad, se basa en macedumbre, se basa en humildad, se basa en principios de respeto a nuestros semejantes. No importa si viene del barrio, no importa si viene de la riqueza, no importa si estudió, si no estudió, eso no importa aquí. Yo no le pregunté eso a Juan, yo no le pregunté eso a Rafaela, yo no le pregunté eso a Iván ni a Lourdes, no le pregunté eso. Simplemente yo podía ver dentro de ellos un ser humano que decía quiero algo mejor en la vida. Tú que estás aquí el día de hoy, quieres algo mejor en la vida para ti, para tu familia, quieres algo mejor para tu comunidad, quieres algo mejor para tu país, para el mundo. Conducta coherente, crear transparencia, corregir los errores, mostrar lealtad fundamental. La fidelidad y la lealtad es determinante porque cuando una persona es leal y es fiel, tú sabes lo que ocurre, ocurre porque tiene sentido de gratitud. Y la gratitud es fundamental. Agradece a la oportunidad, agradece a lo que Dios te regaló, una opción, sí, porque eso fue lo que yo vi, un regalo, una opción, una alternativa. Respetar a las personas, escucharlos primero y tener fe en ellos. Si tú confías en ti y ahora creas una alianza con personas de estrecha relación y con esas personas te conectas y ahora puedes relacionarte con ellos, entonces puedes unir más personas a lo que dice COVID, unirlos a una voz mayor que no es la voz de tú, no es la voz de yo, es la voz de nosotros. Es muy importante que te suscribas en el canal, ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete, marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. ¡Suscríbete al canal! Gracias.